¡Continuamos en Villameranes! Y le damos la más cordial bienvenida a Karim Mazart. Ella es directora de Mercadotecnia y Ventas de Panini. Así es, muchas gracias. ¿Cómo te va? Oye, te vamos a saludar. Fíjate que andábamos ahí como, ya sabes, aquí con todo un momento y preparando y no te saludamos como te mereces. Así que ahora lo hacemos en pantalla. Karim, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ya te vimos. Te vimos en diferentes... Encantada de verte. ¿Es cumplido o no? No, sí, sí, claro. Oye, te vimos en la presentación que fue el martes pasado. Hace ocho días justamente. Así es. Ahí te vimos, ahí te vimos en las imágenes que nos llegaron. Por supuesto que trajemos a nuestros amigos. Ahí está la presentación con Decio de María. Junto a tu amigo Decio. Así es. Fantástica persona. ¿Sí? ¿Te llevas muy bien con él? Bueno, no somos... Lo normal. No somos amigos. No, pero... No bien hace nada, mi casa. No es laboral, ¿no? Pero sí, es una persona fantástica para trabajar. Te pido un favor ahí cuando puedas. Dile que te explique lo de los extranjeros, naturalizados. Y luego te echo una llamadita, ¿no? Porque como yo no lo entiendo. Bueno, ahí está mi querida... Un show. Mira, ahí está buena la presentación que ya comentamos de este álbum que tiene la novedad, Karin, en esta ocasión, que incluye al Ascenso MX. Es correcto. Cosa que es muy buena. Ah, qué bueno. Le dan chance. Mira, creo que es muy importante que estén todos los equipos tanto de Ascenso como de Liga porque finalmente este es el fútbol mexicano, ¿no? Entonces, si queremos representar al fútbol mexicano, deben de estar todos. 16 jugadores en la Liga MX y 12 en el Ascenso MX, ¿no? Exactamente. Oye, perdón, andas aquí cargando. Nosotros estamos... ¿Te ayudo? Sí. Son regalitos, son regalitos. Bueno, esto lo vamos a obsequiar, por cierto, ¿no? Por supuesto. Esto lo vamos a obsequiar. Ahí está. Oye, este... A ver, aquí se ve un poquito mejor lo... De entrada, de una vez, de una vez, de una vez, ya que antes de empezar a platicar un poco más de todo esto, Karim, ¿de qué forma lo regalaríamos? ¿Qué se te ocurre? Tú que eres creativa. ¿Qué te parece que nos dicen quiénes son los ocho jugadores que están en la portada? Ah, perfecto, perfecto. Tiene que ver con la liguilla pasada. Así es. ¿Verdad? Con los octavos de final. Sí, exactamente. Porque atrás veo a Héctor Reynoso, bueno, que ya no está en el chiverío, pero... ¿A dónde está? Es el recuerdo, el triste. Por eso es apertura 2013, clausura 2014. Ah, lo aplica. Aplícalo. Ándale. ¿A dónde está Héctor Reynoso? Atrás. ¿Atrás? ¿Atrás? Ah, sí, está atrás, atrás. No, pensé que... Lo interesante... Es que siempre me cotorrea, yo digo... No, me gusta mucho que, en especial, este álbum es edición limitada porque es rascabuele también. Me das al del atalante y te desmayes mejor. Oye, aparte, a un precio, Karina, muy, muy accesible de 20 pesos. Así es. Nada más. Así es. ¿Cuánto cuestan los sobrecitos que contienen las estampas? Seis pesos. Seis pesos. Cada sobre. Muy bien. Yo ya abrí uno, no importa. Seis pesos cada sobre y contiene... Cinco estampitas. Cinco estampitas. Mira, yo ya las ando regando. Mira, por ejemplo, en este me tocó a Arce y a Rojas del Puebla, también a Castañeda y a Britos, que se cortó el pelo, por cierto. Britos, sí, sí. Parece otro. Se ve mucho mejor, ¿no? Parece otro. Bueno. Oye, aquí también yo de chismoso. De chismoso y de... Y de fan. Sí, y de fan. Quiero presumir, por supuesto, a mi querido Antonio, en lo que busco, pues, preguntarle algo a Karina. Sí, mira, de hecho, porque lo puede usted apreciar aquí. Ahí está. Lo que se tiende. No se había dado en el fútbol mexicano. ¿Hace cuánto que ya se tiende? Mira, qué bonito. Mira nomás, qué bonito. Mira, qué bonito plano. Esto es lo que quería encontrar. Ah. Ahí está, mira. Ahorita se va a ver más de cerca. Esto lo pueden quitar, lo pueden pegar en su cuarto. Ahí está, mira. TBC Deportes. Seis años al aire, me creía Karina. Panin, lo que te mencionaba, ya yo las conocía, por ejemplo, porque las tiene para la colección del Mundial. Así es. Pero aquí en la liga, ¿cuántos tiene ya? ¿Cuántas ediciones son? Mira, es la primera vez que hacemos... Bueno, la liga es relativamente nueva. Es la primera vez que lo hacemos con todos los equipos de la liga y de Ascenso. Ha habido algunos pasados, pero es la primera vez que tenemos un alumno tan completo. Bueno, pues es bueno saber que se le da por lo menos ya un apoyo quien a lo mejor es niño y empieza a ver que le va el Atlante o su equipo del Cruz Azul que no gana nada, pues puede por lo menos coleccionar las estampitas de sus jugadores o lo que se aplica mucho es la de intercambiarlos en la escuela. Así es, así es. Para llenar tu álbum necesitas intercambiar, así, y aquí los puedes pegar. Obviamente, Karin, digo, igual son observaciones tontas que hago de mi parte, pero bueno, habrá quien pregunte cómo se distribuye a nivel de clubes un álbum, es por orden alfabético, ¿no? Así es. Evidentemente. Por cierto, empieza con el América, sigue con el Atlante, que debe estar contento de estar en la liga MX ahorita, ya en el próximo álbum, estaría en el ascenso MX. Seguimos con el Atlas, que esperemos siga aquí, mi querida Karin. Qué bonitos son los colores. Los Xolos, exactamente, ahí está. Bueno, yo lo estoy viendo y no lo estamos enseñando, ¿verdad? Pero bueno, está muy completo como siempre. Oye, Karin, por allá por el 60, el 61, el 62, nació Panini. Así es, en 1961 en Italia. En Italia, ahí está. De hecho, las estampas todavía se imprimen en Italia. El álbum es hecho por diseñadores fantásticos mexicanos, pero las estampas se imprimen allá. Ah, caray, qué buen dato, ¿eh? Eso no me lo esperaba. Sí, está bien. Y, por ejemplo, a la hora de elegir a los jugadores, esta lista te la arroja cada club. Cada club decide, oye, de los 16 que pones, yo decido cuáles son los que van a participar o ustedes lo hacen. No, es una decisión del club. Este año fue una decisión del club. Tómalo. Así que las lejas con su equipo. Porque, es decir, no se puede fallar, ¿no? En los datos. No. ¿Estamos de acuerdo? O sea, realmente... ¿Y ha pasado alguna vez? Te digo, a cualquiera también le puede pasar. Pero ha pasado, ¿sabes tú, de alguna competencia a lo mejor que le ha pasado? No lo sé, no lo sé, honestamente. Yo creo que son muchos jugadores. Son 433 estampas. Sí. Entonces, pues, typos puede haber, honestamente. Aquí hicimos muchísimas revisiones para asegurar que la información, el nombre, los datos de cada uno del jugador. Tenemos el peso, tenemos la estatura, la nacionalidad, la posición de juego, el Twitter. Entonces, es mucha información de cada jugador. Entonces, hicimos una revisión exhaustiva. Pero esperamos que no haya ningún error. Oye, y aparte incluye, bueno, el escudo, que es como normal, ¿no? Por supuesto. Y el escudo es una estampa especial, es plateada. ¡Wow! Ah, perfecto. Por ahí vi la mascota, ¿o no? Sí, ¿verdad? Fíjate que tenemos una página fantástica que es de todas las mascotas. Ah, de puras mascotas. Está muy bueno, oye. Y también son estampas plateadas. Son estampas plateadas. O sea, escudos y mascotas son plateadas. Son plateadas. Para diferenciar. La primera y la segunda, que son el balón y el trofeo. Y las de ascenso, que también son los dos trofeos de ascenso. Ah, perfecto. Estos son todos los plateadas. Completísimo. Oye, a nivel mundial, y por cierto, estamos esperando todos con ansias. El mundial. El del mundial, exactamente. Pero a nivel mundial, no sé cómo decir la composición, la estructura o cómo se haga un álbum local, ¿no? Del fútbol nacional. ¿Está México en qué orden o cómo? Mira, honestamente todavía no lo veo. Ok. Estamos en producción. Está en Italia en producción. Estamos trabajando durísimo ahorita para sacarlo. Pero en principio, normalmente también es por donde no es alfólico. También. Ok. Oye, y a nivel, digamos, bueno, liga. Con otras ligas, así que también para un saque. Sí, tenemos la liga española, tenemos la liga italiana, tenemos la liga brasileña. Las ligas más grandes del mundo tienen su álbum Panini. Bueno, muy bien. Muy bien. La verdad está extraordinario. Y de esto, de esto de los... Ajá, ¿dónde? Perdón, Antonio, antes que se nos olviden. Son cosas importantes para el público. ¿Dónde se puede adquirir? Bueno, el álbum, una vez que lo lanzamos la semana pasada, empezamos todo nuestro proceso de distribución. Ahorita se encuentra en Sanborns, en Liverpool, en voceadores de la Ciudad de México y a partir de mañana en Oxxos. Y bueno, pues, voceadores del resto, los puestos de periódico. ¿Cuántos son los que tienen estimados lanzar? ¿Cuántos son los que se lanzan? ¿Los que creen que van a vender? Mira, yo calco... Hicimos un tiraje inicial de 300 mil, pero honestamente pensamos que van a ser muchísimos más álbumes. Por ejemplo, acá en México, los del Mundial, ¿cuántos son los que venden en total? El Mundial pasado, el de Sudáfrica, ¿cuántos? Un estimado, ¿no? No te sabría decir. Porque esos sí son bastante populares, los del Mundial, digo, ojalá estos también tengan el mismo impacto, porque al final es darle aire a la liga, que la gente se entretenga, aunque a veces no sea tan entretenido el juego de varios equipos. Yo la semana pasada fui a ver Xolos América y la pasé muy bien. No, no, por eso digo varios, ¿no? Ni digas luego el Atlante, porque... O los Pumas que se dejan empatar en cuatro minutos, porque... Karim Mazhar, directora de Mercadotec y Ventas de Panini México, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Ya vamos a seguir reiterando de qué forma lo vamos a obsequiar, pero ya tú expusiste la trivia, ¿no? Los ocho jugadores que aparecen en la portada. Me preguntaban si gente de dentro del interior del país puede participar también hace rato. Solo de EFE para que vengan a recoger. Bueno, pues haremos otra promoción para el interior. Ya hay cuatro, mira nomás. Muy bien. Muchas gracias, Karim. Gracias. Encantada de estar con ustedes. Esperemos que no sea la primera y la última en Villamelón. Cuando me inviten, aquí ven. Muchas gracias. Nueva pausa en Villamelón y si continuamos.